El Sip Hay muchas casas y obviamente estamos todos preocupados o sea, llega a cambiar el viento hacia acá Una impotencia porque acá hay mucha gente cerca es cuestión de tiempo en que cruce un río que es relativamente angosto Sí, han habido incendios forestales muchos pero nunca de esta magnitud nunca que afectaran a tantas hectáreas en algún lugar tenemos la frontera de la suya de la Farmandosa de la Lugandosa del Burcu de losvejados de la Sanitán del Pueblo del Covid de losvejados del Pueblo del Pueblo de la Sip Gracias por ver el video.